Maicero, marca Yondir, modelo 6.12 Está 76, con sensor de altura Son 12 surco a 76 Está bien de piñones, de cadena Los rolos están buenos, se puede ver en la foto también El destroncador ahí está con duro El sinfinta bueno, se puede ver ahí Ahí se pueden ver los rolos En la foto tal vez se pueden ver mejor Los respaldos están sanitos Con un poco de mura nomás Están las manitas ahí El piso está bueno Todos los plásticos están buenos, están sanos Sinfinta, muy lindo Lo precioso el maicero Incluido el maicero